hola bienvenidos esto es buena salud y en este nuevo programa hablaremos sobre la pérdida anormal del cabello y cuáles son los tratamientos más efectivos para revertir este problema en oftalmología aprenderemos sobre queratocono una deformación de la córnea que habitualmente es hereditaria y que puede producir visión borrosa y sensibilidad a la luz en estética conoceremos cuáles son los tratamientos más elegidos para mejorar el aspecto de la piel y reducir el contorno corporal y finalmente nos ocuparemos de un sistema novedoso de entrenamiento que mediante la utilización de plataformas reduce al mínimo el impacto y por eso es indicado para personas con sobrepeso y obesidad junto a profesionales de la región es tiempo de hablar de buena salud la alopecia es la pérdida anormal del cabello es decir cuando una persona pierde más de 100 cabellos por día hay diferentes tipos de alopecia pero la más frecuente es la androgenética cuando el cabello no logra tomar fuerza cuando crece y cae rápidamente también hay variedad de tratamientos pero lo fundamental es el diagnóstico médico preciso al respecto hablamos con el doctor José Luis Abba del Instituto Médico Interdisciplinario soy el doctor José Luis Abba parte del Instituto Médico Interdisciplinario y hoy les voy a hablar de alopecia tenemos alrededor de un millón de cabellos de los cuales es normal perder entre 50 a 100 pelos por día 90% de todo ese volumen se encuentra en una fase de crecimiento o fase anágena un 1% se encuentra en una fase de reposo o catágena y un 9% se encuentra en fase telógena o de caída si excede ese porcentaje en fase telógena o sea más de ese 9% o si se pierden más de 100 cabellos por día ahí recién estamos hablando de una alopecia tenemos diferentes causas de alopecia las podemos separar en dos grandes grupos causas cicatrizales y causas no cicatrizales dentro de las patologías cicatrizales tenemos aquellas en las cuales hay una inflamación en la zona de las células madre del folículo lo que la destruye y genera una cicatriz en ese lugar entre ellas tenemos la alopecia frontal fibrosante el lupus eritimatoso discoide y el líquen plano y la foliculitis decalvante y dentro de las no cicatrizales tenemos las de causa más frecuente que son la alopecia androgenética los efluidos telógenos agudos y crónicos y la alopecia areata la causa más frecuente que se ve en el consultorio es la alopecia androgenética es de causa hereditaria aunque no siempre puede aparecer de nuevo también y se puede dar tanto en hombres como en mujeres en hombres suele aparecer en zonas frontales o en zonas de las entradas y en la coronilla y en las mujeres se suele respetar la línea de implantación del pelo y aparece en forma difusa en la parte superior del cuero cabelludo es de causa hormonal hay un estímulo demasiado grande de la dihidrotestosterona que genera que ese el pelo de esa zona se miniaturice y no llegue a tomar fuerza a crecer y cae este tipo de alopecia androgenética es de causa poligénica no es un solo gen que la causa y suele aparecer en los hombres a partir de la adolescencia o en la edad media y en las mujeres sobre todo en la perimenopausia otra de las causas de alopecia más frecuente vistas en el consultorio y sobre todo en este último tiempo son los efluvios telógenos sobre todo agudos que pueden ser por causas de mucho estrés por algún déficit nutricional específico de algún nutriente por problemas en la tiroides por algún posoperatorio prolongado o alguna infección aguda que genere ese tipo de caída en el paciente evaluamos no solamente la caída de pelo sino que hacemos una historia clínica bien completa analizando los antecedentes personales de cada paciente si toma alguna medicación o no porque hay algunos tipos de medicamentos que pueden generar caída de pelo se evalúa la historia familiar la historia personal y al examen físico además del examen físico en general nos enfocamos mucho en el cuero cabelludo vemos la fibra capilar vemos el crecimiento vemos el bulbo vemos toda la zona del cuero cabelludo vemos si ahí se borrea si hay acné asociado si es solamente la pérdida de pelo en el cuero cabelludo o si también tenemos pérdida de cejas o pérdida de vello en alguna otra parte del cuerpo como para llegar a un diagnóstico y es fundamental tener el diagnóstico preciso de cada tipo de alopecia para poder armar un plan de tratamiento acorde a cada paciente tenemos planes de ataque inicial y planes de mantenimiento y dentro de toda la batería de tratamientos con los que contamos hoy en día tenemos los métodos con aparatología como por ejemplo la alta frecuencia o la carboxy terapia métodos mini invasivos médicos como el plasma rico en plaquetas la mesoterapia capilar y contamos también con tratamientos domiciliarios de los cuales pueden ser suplementos orales hormonoterapia todo lo que es tratamientos tópicos con champús lociones específicas para cada patología y como última instancia el implante capilar con técnica fue o pelo por pelo lo importante es tener un buen diagnóstico del tipo de alopecia para poder indicar el tratamiento adecuado siempre por un médico especialista en tricología para poder llegar a tener el tratamiento que necesite ese paciente de la forma adecuada y si es tomado a tiempo la mayoría de las causas de alopecia tiene solución y se puede revertir el queratocono es una deformación de la córnea concretamente se adelgaza y sobresale como un cono esto se manifiesta especialmente con un astigmatismo irregular es decir un astigmatismo que avanza rápidamente el paciente presenta visión borrosa sensibilidad respecto de la luz e incluso del resplandor sobre este tema los tratamientos los síntomas hablamos junto a la doctora julia ponce de oftalmo centro de la visión hola soy julia ponce médica oftalmóloga de oftalmo centro de la visión y en el programa buena salud voy a hablar de que la tocó no es una ectasia corneal hay que definir primero que es la córnea la córnea es una lente transparente que tenemos delante del ojo podríamos decir que es el primer lente que tiene el ojo si miráramos de perfil la córnea tiene una curvatura similar a una media esfera y debe ser homogénea en todos sus meridianos para que no tengamos astigmatismo cuando hay una irregularidad en esa en esas curvaturas se presenta el astigmatismo entonces dentro de los astigmatismos vamos a tener un astigmatismo que se llama irregular bien el queratocono se manifiesta con un astigmatismo irregular entonces esa córnea ya no tiene una forma similar a la de una media esfera sino que tiene más bien una forma ovalada justamente como un cono por eso es el término queratocono esta ectasia hay que definir que es una ectasia la ectasia es un adelgazamiento y una elongación de esta córnea eso va haciendo que las capas de la córnea se vayan haciendo más delgadas vayan tomando más la forma de un cono y vayan aumentando el astigmatismo entonces una de las maneras de darnos cuenta que hay un queratocono es porque el astigmatismo va progresando de manera brusca de un control al otro control o es una persona que no tiene presentado astigmatismo y en algún control aparece con un astigmatismo más elevado el queratocono por lo general se presenta en la pubertad o en la adolescencia muchas veces hay queratoconos o ectasias corneales que se manifiestan después de algunos procedimientos quirúrgicos pero el queratocono en sí se va a presentar en la pubertad o en la adolescencia y va a progresar cuanto más temprano se presente va a ser más rápida su progresión el queratocono tiene un alto componente hereditario o sea que es genético probablemente vamos a encontrar familiares con antecedente de queratocono pero hay otras ocasiones en donde no hay ningún familiar con queratocono hay factores que ayudan a esta progresión como por ejemplo el rascado de los ojos por esto se asocia mucho a los pacientes que sufren conjuntivitis alérgicas o a estos pacientes que están continuamente refrenando los ojos el aumento o la progresión de un queratocono muchas veces el diagnóstico lo vamos a hacer con un estudio que se llama topografía la topografía va a definir qué tipo de astigmatismo tenemos nos va a definir la irregularidad o no de la cornea la topografía es un estudio que en oftalmo tenemos un equipo que permite estudiar la cornea en sus dos caras como decía la cornea es una lente entonces tiene una cara anterior y una cara posterior con este equipo no solo estamos estudiando la imagen de la cornea en la cara anterior sino la posterior la topografía la podemos interpretar como si fuera un mapa de geografía entonces nos va a explicar o nos va a mostrar cuáles son las curvas más pronunciadas y en donde está más plano nos va a dar una imagen característica del queratocono y además este equipo nos permite ver el espesor corneal porque como decía la ectasia no es solo una elongación de la cornea sino un adelgazamiento entonces con el equipo vamos a poder ver en toda la curvatura de la cornea el espesor que tiene y cuando esté más adelgazado también nos va a permitir implementar algún tratamiento según el estadio en el que estemos del queratocono el avance del queratocono va a ser hacia el adelgazamiento lo cual va a llevar a leucomas que son pequeñas manchitas en la cornea a la pérdida de la visión que no la vamos a poder corregir con antiojos y muchas veces alguna complicación que es un edema en la cornea a la descompensación corneal y bueno en un estadio muy avanzado la necesidad de un trasplante corneal para el tratamiento de queratocono vamos a tener distintos estadios de queratocono según el momento en el que hagamos el diagnóstico inicialmente lo que nosotros buscamos con el tratamiento es frenar esa progresión de la cornea que no se siga estirando entonces lo que vamos a hacer es medidas médicas y medidas quirúrgicas inicialmente como medida médica podemos incorporar una lente de contacto rígida a gas permeable se llaman son pequeñas lentes chiquititas que lo que van a hacer es como una especie de escudo para frenar la progresión de esa ectasia también van a tener su corrección y van a poder corregirse con lentes aéreas para poder mejorar un poco el atigmatismo si esto no se tolera porque a veces es como es una lente más rígida molesta al paciente o vemos que la progresión es muy rápida a pesar de tener las lentes porque el paciente cuando está diagnosticado de queratocono va a tener que seguir sus controles más seguidos no van a ser más ya controles de un año van a ser controles más continuos si vemos de una topografía a la otra o de una paquimetría a la otra el espesor corneal más delgado o vemos que hay avances en las curvaturas ya no nos va a ser útil la utilización de la lente rígida sino que vamos a tener que ofrecer por ejemplo un láser que se llama crosslinking que consiste en generar nosotros en el espesor de la córnea esa rigidez o estancar esa progresión se hace utilizando una vitamina que se llama riboflavina y que se activa con con una luz especial que lo que va a hacer es generar que la córnea misma evite su progresión es un procedimiento también ambulatorio con anestesia local es un procedimiento que lleva aproximadamente 20 minutos porque es el tiempo en que nosotros vamos con gotitas de esta riboflavina activando que el colágeno de la córnea se vuelva más rígido hay que aclarar que este láser no sirve para dejar usar anteojos no es ese el objetivo el objetivo es evitar la progresión del queratocono hay otros tratamientos como la colocación de pequeños anillitos se llaman anillos de estromales van en el espesor de la córnea que también se distribuyen de una manera específica dependiendo el latimatismo que tenemos dependiendo de la distribución topográfica y van a generar también un aplanamiento de la córnea para todos estos tratamientos es fundamental saber el espesor corneal si el espesor corneal es muy finito muy delgado por ahí no podemos implementar estos tratamientos o si además ya hay un leucoma una manchita probablemente sugiramos un tramplante corneal el tramplante corneal puede ser completo hay que sacar todo lo que nosotros llamamos botón corneal que no es la córnea completa sino la parte central pero si todas las capitas del espesor corneal o algún tramplante lamelar en donde sacamos solo las capitas superiores y dejamos la capa inferior de la córnea En Nani Laboratorios se realizan testeos de COVID-19 y el resultado del PCR está disponible en solo 24 horas se cumple con todos los protocolos y medidas de seguridad cuidando la salud de los pacientes y el equipo se realizan testeos para empresas o instituciones en el laboratorio o en la locación podes hacer tu consulta por whatsapp al 3435 18 72 28 En el mes de la mujer el centro de quinesiología y estética de la licenciada María José Armándola ofrece dos protocolos de tratamientos uno facial y otro corporal hoy vamos a conocer en qué consiste el dermaplanning que es un exfoliante que permite retirar las células muertas de la piel del rostro y por otra parte el Hanfu y la cryo radiofrecuencia que permiten por un lado reducir el contorno corporal y por el otro tensar la piel Hola, soy María José Armándola licenciada en quinesiología y fisiatría y hoy en CKEA vamos a mostrar un pack facial y un pack corporal para que puedan disfrutar en este mes tan particular para nosotras como es el mes de la mujer Uno de los tratamientos más solicitado por las mujeres es el Hanfu y la cryo radiofrecuencia el Hanfu sirve para reducir adiposidades localizadas en una sesión podemos reducir de 1 a 3 centímetros por sesión siempre va a depender de cada paciente, de su alimentación, si hace actividad física y todos los hábitos que tenga durante su vida La cryo radiofrecuencia produce un shock térmico que va a estimular colágeno y elastina produciendo un tensado inmediato de la piel también va a servir para reducir adiposidades localizadas estos tratamientos se van a reunir en una sesión para reducir y luego tensar la piel de la zona que vamos a trabajar La sesión dura aproximadamente una hora, una hora y media dependiendo la zona y la extensión de la zona y vamos a combinar Hanfu, cryo radiofrecuencia y para terminar vamos a hacer unos minutos de presoterapia o las famosas botas como para ayudar a drenar lo que fuimos reduciendo Se realiza el Hanfu, se sugiere una vez por semana y la cryo radiofrecuencia depende si es monopolar o multipolar ¿Qué significa esto? Si vamos a reducir va a ser una vez por semana Si vamos a tensar con la cryo radiofrecuencia va a ser cada 15 días ¿Por qué? Porque le vamos a dar tiempo al cuerpo para poder estimular colágeno y elastina y así tener mejores resultados Los resultados de los tratamientos normalmente son en pocas sesiones A veces en la primera sesión ya empezamos a ver cambios Esto va a depender de cada paciente y de sus cuidados Se estiman aproximadamente 6 sesiones por protocolo pero a veces la cantidad de sesiones van a depender de acuerdo a la evolución de cada paciente Hay pacientes que en menos sesiones van a ver muy buenos resultados Hay pacientes que le puede llevar un poquito más Eso lo vamos a ir viendo con el paciente y vamos a ir caminando de la mano sesión a sesión para ir logrando los objetivos que él se plantee El Derman Planning es un método de exfoliación física que lo que hace es remover toda la primer capa de piel que está constituida por células muertas y vello facial Entonces deja la piel súper suave y mucho más iluminada Se puede hacer durante todo el año Se puede hacer en tanto hombres y mujeres y en casi todos los tipos de piel excepto las pieles con acné También se lo pueden hacer embarazadas y siempre se va combinando con distintos tipos de tratamientos Por ejemplo, se pueden hacer con higienes faciales profundas donde hacemos extracciones, limpiezas, exfoliaciones suaves y después el Derma Planning También combinado con alta frecuencia, mascarilla LED y distintas técnicas Depende de la piel de cada uno También se puede combinar con radiofrecuencia, luz pulsada, crío radiofrecuencia facial también con distintos tipos de tratamientos Esto siempre depende de cada tipo de piel de cada paciente Es un tratamiento que se realiza cada 20 días aproximadamente en adelante para darle tiempo a la piel de que vuelva a renovar las células La duración del tratamiento es de una hora aproximadamente depende con qué se combine pero por lo general es de una hora se hacen tanto en hombres como en mujeres y siempre se recomienda cuidarse del sol por lo menos un día antes y dos días después de hacerse el tratamiento y siempre terminamos con una buena hidratación y protección solar Te invitamos a que puedas conocer CKEA si todavía no nos conoces y puedas mimarte sobre todo en este mes que es tan lindo y tan importante para nosotras las mujeres por supuesto que los hombres también están invitados todos a vivir la experiencia de CKEA El sistema AVE es una novedosa forma de entrenamiento de muy bajo impacto La actividad aeróbica se lleva a cabo sobre una plataforma que reduce el impacto en las articulaciones y por esto es que es indicada para personas con sobrepeso y obesidad Se realiza en clases colectivas, es apta para todos y además muy divertida Sobre este tema hablamos con Belén González, profesora de Educación Física de Plataforma Gym Hola, mi nombre es Belén González, yo soy profesora de Educación Física de Plataforma Gym y hoy les voy a contar de qué se trata el sistema AVE El sistema AVE es un sistema de entrenamiento sobre plataformas de bajo impacto está hecho para reducir el impacto y cuidar las articulaciones es un sistema aeróbico que en realidad combina lo que es el baile, la localizada y un poco de boxeo toda la clase se realiza arriba de la plataforma y la plataforma fue diseñada para obesidad, para tratar la obesidad entonces se trabaja toda la hora arriba y son alrededor de 45 o 50 minutos las clases lo que tiene la plataforma, el beneficio es que reduce el impacto por disipación de aire y bueno, puedes realizar saltos que no te va a generar daños, digamos, ni rodillas, ni lo que es se puede trabajar con patologías de rodillas, de cadera, de tobillo la plataforma está compuesta por una cámara de aire, una cubierta, mejor dicho y una tapa con, digamos, orificios a los costados donde, digamos, esos orificios funcionan como fuelle donde ingresa el aire y cuando uno se sube se expulsa por esos orificios la plataforma se puede utilizar tanto para objetivos deportivos tenemos uno de nuestros amigos en Buenos Aires que utiliza la plataforma con deportistas de elite y realiza entrenamientos arriba de la plataforma que se puede hacer tranquilamente para trabajar todo lo que es resistencia cardiovascular y demás y también para la parte recreativa como lo hacemos acá en el gimnasio que son clases de 45 o 50 minutos de aproximadamente 10 personas ahora con todo esto de la pandemia así que bueno, beneficios, te divertís arriba de la plataforma es una clase súper divertida que a la vez haces actividad física y bueno, está buenísimo dentro de las clases, arriba de la plataforma, trabajamos mucho lo que es bueno, con el baile, más que nada la parte, digamos, cardiorespiratoria y también trabajamos con pesitas la gente que tiene problemas por ahí o patologías de cervicales y demás que no puede utilizar pesitas, utiliza diferentes elementos pero también se puede trabajar el tren inferior y el tren superior se trabaja todo el cuerpo sentadillas, se pueden hacer estocadas bueno, todo lo que forma parte de la localizada y también agregamos el plus de lo que sería el aerobox que también son pasos básicos pero que suman también a que la clase sea más amena y sea más llevadera tenemos casos de alumnas que vienen hace muchos años nosotros ya estamos, este año cumplimos nueve años que vienen desde que arrancamos y la verdad que lo que es es cómo les ha cambiado el cuerpo, la movilidad, cómo han cambiado su estilo de vida, porque ya lo han tomado como rutina y lo bueno que tiene el sistema es eso, es la adherencia que uno cuando empieza, digamos, se divierte y a la vez hace actividad física y eso está buenísimo porque son dos cosas, digamos, que se pueden combinar para que una persona pueda, digamos, ser persistente y siga en el tiempo, digamos y lo pueda mantener así que bueno, cambios físicos, cambios también emocionales porque vos entras a la clase y salís renovada, de energías, de todo y eso también está buenísimo, que se puedan combinar esas dos partes tanto lo físico como lo emocional nosotros somos el único centro homologado en todo lo que es el litoral que tiene el sistema AVE y bueno, además de esta actividad tan noble, que es lo que siempre decimos nosotros tenemos otras actividades que pueden venir a probar cuando quieran Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nos podés encontrar en Instagram como arroba buena salud guión bajo tv allí compartimos fragmentos de todas las entrevistas también efemérides importantes anticipamos el contenido de cada programa y te sorprendemos con sorteos también podés sumarte a nuestra página de Facebook Buena Salud TV para compartir todo el material que generamos con el objetivo de aportar a una vida más saludable finalmente en YouTube nos buscas como Buena Salud TV y podés revivir todo el contenido de este programa y por supuesto de los anteriores hasta aquí hemos llegado con esta nueva edición de Buena Salud gracias por habernos acompañado en una semana a las 13 horas por la pantalla de Canal 9 Litoral tendremos una nueva cita junto a profesionales de la región nos reencontramos entonces